¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Bolivia vs Brasil. Estamos hablando de la jornada 1 de 18 de las eliminatorias de Qatar 2022. Primeramente voy a darle los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 18.30 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 19.30 horas. Bolivia 20.30 horas. Estados Unidos 20.30 horas. Argentina 21.30 horas. En España lo pasarán a las 23.30 horas. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Bolivia vs Brasil. Anoten amigos de Noticias que lo pasarán en OnlineTV ahora. Antigo Deportes, Sport TV y Cotas TV. Amigos de Noticias para toda Latinoamérica lo pasarán por Fox Sport y la señal de tu UDN. Amigos de Noticias, este partidazo también lo pueden seguir por medio de YouTube ya que hay locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución ya nos entretienen, nos avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Igualmente se pueden ir a Google con estas tres opciones, marca claro, polideportivo o AXFútbol ya que ahí transmiten el partido con letras escritas en vivo, sin imágenes. Cualquier duda me la dejan saber en acá en los comentarios, yo con mucho gusto le estaré contestando. Más adelante le estaré dando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias Qatar 2022. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo, soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos hasta en el próximo video.